Vamos, vamos con otro video. Hay partidos y partidos. Hay compromisos y hay compromisos. Hay torneos y hay torneos. Pero las eliminatorias sudamericanas... Qué cosa, loco. Son espectaculares. Son realmente espectaculares. Por ahí la gente dice que son las más complicadas. Yo no diría que son las más complicadas, ojo, eh. Son 10 equipos, hay 4 cupos y medio. No son las más complicadas. Pero son muy peleadas. Son muy peleadas. Y de alguna manera las aguas se han nivelado. 11 de octubre del 2016. Estadio Nacional de Chile. Chile-Perú. 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 Sí, un clásico. No lo es para Chile. Chile prefiere un clásico con Uruguay, con la Argentina. Uruguay le rechaza el clásico. La Argentina le rechaza el clásico también. No le queda otra a Chile que tener un clásico con Perú. Perú pretende un clásico con la Argentina, por la eliminación de México 70. Y la Argentina le dice, mi clásico es con Brasil y con Uruguay. No tengo clásico contigo. De modo que a Chile y a Perú le queda un solo clásico. El llamado clásico del Pacífico. La historia, la historia, la historia. Como siempre la historia. Es un clásico. Es un clásico. Yo comencé viendo fútbol en Chile. En el Estadio Colo-Colo. Yo era muy chiquito. 11 de octubre del 2016. Chile-Perú. Eliminatorias o clasificatorias, como también se le dice, según la Comebol. Rusia 2018. Hay partidos que se ganan desde el vestuario, ojo, eh. En este caso, este partido se ganó desde la entonación del himno nacional chileno. Brillante. Hay que reconocerles. Fue una entonación muy especial. Muy especial. Jugando ante un muerto. Perú era un muerto. Perú era un muerto. En los siete primeros partidos de Perú, de estas eliminatorias, Perú había partido cinco partidos. Había empatado uno y había ganado uno solo ante Paraguay. De local. Un muerto. El equipo de Agareca, un muerto. Un muerto completo. Perú muerto, que es un rival clásico. Comienza el partido. Zambrano. Referí ecuatoriano al pitazo inicial. Comienzan nivelados. A los cinco minutos, Chile tenía dominio total. Total del partido. Total del partido. Total. No sería sorpresa que a los nueve minutos, un quiebre de este muchacho chileno, Mauricio, no recuerdo el apellido, Mauricio, Mauricio, su nombre es Mauricio. Hace un quiebre espectacular. Deja de lado al bar peruano, levanta un pelotazo y se le encuentra Vidal solo. Un cabezazo soberbio adentro. Uno cero. Minuto nueve. Ya Perú venía desalentado. El himno nacional había generado cierta zozobra, ojo, ¿eh? El estadio, un estadio del 75% de plenitud. Y de ahí continúa el dominio chileno. Uno cero. La idea era avanzar. Pero ahí comienzan los problemas. A un equipo que tiene un toque muy fino como Perú, tú no le puedes empezar a tocar la pelota. Ay, Dios mío. Chile le empieza a tocar la pelota a Perú. Qué horror. No se puede sobre... A Perú no le puedes sobrar. Si a Perú le empiezas a sobrar, te la devuelve. Porque es su estilo. Perú la juega atadita. Atadita a los pies. Y Chile empieza a sobrar a Perú. Y así van pasando los minutos. Minuto 19. Un soberbio. Perú un soberbio. Pase Alexis Sánchez a Bonsellur. Bonsellur le mete un pelotazo a Vidal y Vidal le pega mal o le pega despacito o lo encuentra bien parado a Gallese. Ese era el 2-0. Dominio total chileno. Un 80-20. 80-20 de posición. Dominio total. Por ahí Perú atacó. Por ahí llegó un cabezazo de Corzo. Una pelota que le coloca Guerrero a Cuevita. Cuevita no define. Pero nada, nada, nada. Ninguna posibilidad de... De descontar. O en este caso de empatar. Y va avanzando el partido. Chile se empieza a desesperar. Pero comete un error muy sonso. Sigue sobrando a Perú. A Perú no se le puede sobrar. A Perú no se le puede sobrar. No, no, no. Por ahí le puede tocar la pelota a Uruguay, a la Argentina. Que son países más duros, más robustos. Pero no a Perú. No se le puede tocar la pelota a Colombia, a Brasil y a Perú. Son países que tocan la pelota. La tienen finita, loco. Es imposible. No, no, no. Chile cometió un error gravísimo. Gravísimo. Y le sigue tocando la pelota a Perú. Y las tribunas empiezan a hacerle olé, olé, olé. No, loco. A Perú no le puedes hacer eso. No porque te la devuelve, loco. Menos de noche. Gareca se da cuenta de lo que está pasando. Que hacia el final del primer tiempo, dice, vamos a cambiar la dinámica. Lo necesito a Aquino. Muchachito que recién comenzaba, ojo, eh. Faltando 10 minutos, 8 minutos, coloca a Aquino. De alguna manera, Perú trata de recoger un poquito de terreno. Dominio total chileno. ¿Pero qué es lo que sucede? Chile comete un gravísimo error. Un gravísimo error. No solamente tratar de sobrar a Perú en el primer tiempo. Un gravísimo error. Chile comete un gravísimo error. Fue un dominio total. Un dominio aplastante, vapuleante, menoscabador, humillante para Perú. Era para meterle 4 o 5. Tú no puedes dejar pasar un primer tiempo de esa manera. No te puedes ir a los vestuarios, al entretiempo, con 1-0. Chile le tenía que haber metido 4 o 5 a Perú. 4 o 5. Y se va con un solo gol. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Carezca se pone en las pilas. Arma a su equipo. Y desde el vamos del segundo tiempo coloca a Ruiz Díaz. Para empezar a acelerar un poco más la ofensiva. Y así se dio. Sin embargo, sin embargo, Chile seguía pisándola bien. Chile seguía pisándola bien, loco. La seguía pisando muy bien. Pero a Perú no se le puede hacer eso, loco. No se le puede hacer eso. Guerrero. Fue un mal partido de Guerrero. Paraba en el piso. Se levantaba, se quejaba. En un momento le metió un codazo a Arangüez. A Charles Arangüez. Un codazo que si el VAR hubiera estado presente, lo expulsaban 2 o 3 fechas. Un codazo. Un codazo. Un codazo artero. Vamos, Guerrero, no es de hacer esas cosas, ojo, eh. Pero tampoco es un santito. Guerrero la zafa. Recordemos, Chile, Chile, Chile. Chile cuando juega con Perú sale por los 3 puntos. No, a Chile no le importa cómo se desarrolle el partido. Lo que Chile quiere son los puntos. Todo lo que Chile busca con Perú son los puntos. Lo primero que busca Chile con Perú es que le expulsen 2 a Perú. Es lo primero que Chile busca. Ya sabe que el peruano con el chileno se crispa. Y al crisparse inmediatamente es expulsado. Chile ya lo entiende de esa manera y conoce al jugador peruano. De modo que, Guerrero la zafó. El partido avanza. El partido avanza. Hay jugadas interesantes. Chile sigue llegando. Pero no concreta. Segundo tiempo, ojo. Ya estamos en el segundo tiempo. Pero no concreta. No concreta. Y el partido avanza. Y la gente se empieza a poner un poco intranquila. Porque Perú, de alguna manera, metía la pelota. Empieza a meter más la pelota. Gareca hace un cambio interesante. Mete a este muchachito, Luis Da Silva. Y Perú empieza a generar más dinámica ofensiva. Lo cual es interesante. Después de haber sido vapuleado todo el primer tiempo. Yo diría que fue el mejor primer tiempo chileno de todas las eliminatorias. Nunca humilló tanto a un rival. Como lo hizo con Perú. Sin embargo, se fue a los vestuarios con un solo gol. A favor. El peor primer tiempo de Perú en todas las eliminatorias. Obviamente. Independientemente de que encajara más goles en otros partidos. Una cosa espantosa. Avanzando el partido. Perú empezaba a generar cierta zozobra. En la defensa chilena. Llega una pelota interesante. Ya Flores había estado tocando la pelota en el lateral izquierdo. Cuando Flores empieza a tocar la pelota. Quiere decir que de alguna manera va afilando el cuchillo. ¿Ok? No recuerdo. Creo que es Tapia quien recoge una pelota. Ahí, ahí. Adelante. Más o menos a 10 metros de la 18. 8 metros de la 18. Y lo coloca un balón entremetido al medio de la 18. A Flores. A Flores. ¿Ok? A la orejita a Flores. Teniendo tres chilenos cubriéndole. El relator chileno dice lo siguiente. Dice que habría sido un error de la defensa chilena. No fue un error de la defensa chilena. Flores le hace un quiebre. Y se lo saca de encima. Le genera incertidumbre. Mueve la pelota. La gira para el empeine. Y le da un pelotazo. Fuerte. Contundente. Con el empeine. Lo hace estirarse a Bravo. Y Bravo no llega. Empate de Perú. Ahora bien. Vamos a leerle lo que acababa de decir el relator chileno. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos hablando del minuto 31 del segundo tiempo. En el minuto 61. Es decir. A los 16 minutos. El relator chileno había dicho lo siguiente. Este. Esta es una final para Chile. Esta es una final para Chile. ¿Ok? En el minuto 65. El mismo relator chileno dice. Esta es una final. Y esos errores no se pueden. Nos pueden dejar fuera de un mundial. Es una falla imperdonable. Pelotazos chilenos que no habían entrado. Ya en el minuto 75. Tapia le había metido una pelota a Flores. Y no había este concretado. En el minuto 78. El relator chileno. El mismo relator chileno dice. Acá nos estamos jugando la clasificación al mundial. Este no es cualquier partido. Escuchen lo que dice el relator chileno. Ya había ingresado el gol peruano. 1-1. Una desolación en el nacional de Chile. Perú nos viene a cagar la noche. Un muerto. Un muerto. Perú un muerto. Partido avanza. Chile recupera la pelota. Perú sigue atacando. La silva le había dado mucha dinámica a la ofensiva peruana. Guerrero venía mal. Guerrero venía mal. Fue un mal partido de Guerrero. Cuevita siempre entusiasmado. Conocido en Chile. Y Flores estaba inspirado. De alguna manera inspirado. Tapia sale. Sale para que ingrese. Me parece que para que ingrese. La silva. Y Chile insistía. Chile insistía. Había que ganar ese partido. Lo importante eran los tres puntos. Ahora bien. Independientemente. De que a los 84 minutos. Del ya segundo tiempo. Vendría un golazo de Vidal. Hay que reconocerle. Hay que darle mérito. Aparte lesionado. Se lesionó dos o tres veces en el partido. Y anota un golazo. Un golazo. Realmente un golazo. No tan golazo como el de Vidal. El de Flores fue espectacular. Quizás uno de los tres mejores goles de todas las eliminatorias. El de Flores. Ahora bien. Conclusiones. Pasarían seis, siete minutos más. Y Zambrano daría el pitazo final. Chile ganaría ese partido. 2-1 en el Nacional de Santiago. Perú se quedaría con ocho puntos. Chile avanzaría a los catorce puntos. Chile sacaba seis puntos de ventaja. Chile a Perú. Chile a Perú. Recordemos. Chile comienza ganando sus dos primeros partidos. Cosa curiosa le gana a Brasil. Perú comienza perdiendo sus dos primeros partidos. Un desastre completo. Comienzan así las eliminatorias. Espantoso. Primer error chileno. No meterle cinco a Perú en el primer tiempo. Primer error chileno. Tenía para meterle cuatro o cinco fácil. Segundo error chileno. Para Rusia 2018. Rusia hace un reclamo. Ante la FIFA. Ante la Conmebol. Por la participación de este jugador paraguayo. que había ingresado a los setenta y pico minutos del Bolivia-Perú. Un partido que Bolivia gana 2-0. Claramente. Este jugador paraguayo no tenía el tiempo suficiente. Bueno. Corríjame si estoy equivocado. Para adquirir la nacionalidad boliviana. De modo que se había tramitado de manera incorrecta. Ante la FIFA. Y después de un estudio. exhaustivo. La FIFA determina que Chile se favorecería con el triunfo del partido jugado en Santiago. 0-0 con Bolivia. Y Perú se favorecería también con el triunfo del partido jugado en La Paz. Si no me equivoco en septiembre. Perú. Del 2016. Donde perdió 2-0. Los dos partidos favorables 3-0 para cada uno. Chile 3-0 en Santiago. Bolivia 0-0. Perú 3-0 en La Paz. Bolivia 0-0. Acá Chile comete un error. Chile dice, pero es un muerto. A Perú no le sirven estos puntos. Perú no le sirven estos puntos. Y tenía razón. Hasta ese momento no le servían mucho. Pero Perú había jugado un gran partido en Lima contra Ecuador. Y la selección de Gareca empezaba a aparecer. El sello Gareca. ¿Qué es lo que sucede? Ante el reclamo de Chile. No solamente Perú se beneficia con 3 puntos. Chile solamente suma 2. Porque Chile ya tenía un empate. De modo que Chile solamente suma 2 puntos. Perú suma 3 puntos. Chile suma 3 goles a favor. Del 0-0 sube a 3. Pero Perú suma 5 goles. Lo voy a volver a repetir. Chile suma 3 goles. Por la asignación del 3-0 sobre Bolivia. Pero Perú suma 5 goles. Perú había perdido 2-0. Menos 2. Más 3 son 5. Perú suma 5 goles. 5 goles. Perú suma 5 goles. El muerto. El muerto. El muerto suma 5 goles. Y Chile dice, es un muerto. Ni los puntos le van a servir, ni los goles. El chileno es muy hábil para los números. Para mí lo mejorcito es ventas en Sudamérica. ¿Ok? El muerto había sumado 3 puntos y 5 goles. Pero Chile se olvida de algo. El gol de la orejita en Santiago los terminaría eliminando. Lo voy a volver a repetir. El gol de la orejita a los 30-31 minutos del segundo tiempo en Santiago los terminaría eliminando. De nada valdría la excepcional actuación de Vidal. Excepcional. Vidal un monstruo. Me encanta, me encanta, me encanta Vidal. Un monstruo, un monstruo. Alexis Sánchez también es un grandísimo jugador. Hay que reconocerle al rival sus méritos, ojo, eh. Talía Figueroa. Por Chile, Chumpitás, por Perú. Eran unos zapatos. Eran unos zapatos. Yo los vi jugar, ojo, eh. Eran unos zapatos. No jugaron nada. Ese gol de la orejita a Flores clasifica a Perú, a Rusia, 18. Ese gol. Y el error gravísimo de escritorio, de mesa, de Chile al hacer este reclamo ante la Comebol. Dos errores de Chile. Y el tercero, pisarle la pelota a Perú. A Perú no le podés pisar la pelota, loco. A Perú no le podés pisar la pelota, loco. Ni a Colombia ni a Brasil. A Perú no se le pisa la pelota, loco. Nunca, 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 nunca. A Perú no se le juega de día, para comenzar. A Perú no se le juega de noche, se le juega de día. Si le quieres ganar a Perú, le tienes que jugar de día. Mira, si le quieres ganar a Perú, le tienes que meter bombazos a los laterales. Por eso Ecuador es el cupo de Perú. Porque le juega a los laterales. Bombazos, ingresos a la 18, zapatazos. A Perú le juegas con zapatazos, con pelota parada, pelota parada, y jugándole por los laterales. Y bombazos al centro. Esa es la forma de ganarle a Perú. No tienes otra forma. Si le quieres tocar la pelota como pretendió Chile, te vas a joder, te vas a reventar. Sin embargo, Chile la sacó barata. Lloraba, lloraba el relator chileno. Lloraba, lloraba el segundo gol. Está bien. Está bien. Tienen todo el derecho de su país. Cada uno que ir a su país. Totalmente justificado. Tres errores. Tres errores. Dejar ir a Perú al vestuario con un solo gol adentro. El reclamo ante la FIFA. Y permitir que la orejita meta ese gol soberro. Y un golazo, un golazo. Ese es el gol que clasifica Perú a Rusia a 18. Y más adelante sucedería con Perú como... Bah, no. Las comparaciones son odiosas, pero... Y aparte son parangones diferentes. Me hace recordar la campaña de Racing del 2014. Un Racing que venía... No venía bien. Sin embargo, un partido convoca. Lluvia, 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 lluvia. Una lluvia espantosa. Se suspende el partido al minuto 11 del segundo tiempo. Perdía a Racing 1-0 convoca. Nunca me lo voy a olvidar. Hasta el día de hoy lo recuerdo, loco. Diez días, dos semanas después. Se reanuda el partido. Y Racing... Le volteé el partido 2-1. De ahí en más Racing ganaría 6-7 partidos seguidos con Milito. Campeones, loco. Un campeonato increíble el del 2014. Me hace recordar ese campeonato. La campaña de Perú. Luego del triunfo sobre Ecuador, Perú tendría algunos traspiezos. Pierde con Chile en Santiago, su rival por la antonomasia. Y pierde con Brasil. Cosa curiosa. Después de... De todo el entusiasmo y los puntos de la FIFA y todo esto. Pierde con Brasil. En Lima. En la misma Lima pierde. Pero Brasil tenía un gran equipo. Brasil fue un equipazo el de Brasil. Fue un equipazo el de Brasil. Los primeros días de noviembre del 2017 sale el veredicto de la FIFA. Le asignan los puntos a Chile y le asignan los puntos a Perú. El muerto, el muerto, Perú. El muerto empieza a sumar. Y vienen partidos soberbios. Vienen partidos soberbios. Viene el empate con Venezuela en algún estado venezolano. Viene el partido con Uruguay en Lima. Un golazo. Un golazo de guerreros. Viene el empate con... Bueno, se empata con la Argentina en la Omonera. El partido del pacto en Lima con Colombia. Este... Hay partidos... Hay muy buenos partidos ahí. Hay muy buenos partidos. Y Perú empieza a sumar, a sumar. Recordemos, Perú no estaba... No, no perseguía el primero o el segundo puesto. Perú perseguía el quinto puesto. El repechaje. El repechaje. Había que llegar a los 25 puntos y medio, 26 puntos. Era todo lo que perseguía Perú. Y todo lo que... Lamentablemente para los chilenos... Era todo lo que perseguía Chile. Tiro libre. Tiro libre. La toca el portero colombiano. Adentro. Gol de Guerrero. 1-1. Perú empate ese partido. Perú empate ese partido. Y consigue el acceso al repechaje. El acceso al repechaje. Al acceso al... ¿Por qué se quedó Chile? Chile se queda por el gol de Flores. Chile se queda por el gol... Olvídense de... De la goleada que sufre Chile en Santiago con Paraguay. Olvídense del 1-0 en La Paz. Es lógico. Bolivia te puede ganar 1-0 en La Paz. Es lógico. No importa cuál sea el rival. Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia. Bolivia te puede ganar en La Paz. Gol de Penal. Chile acusa que esos son los partidos que lo sacaron. No, 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 no. Ninguno de esos partidos lo sacó del Mundial. El gol de la orejita lo sacó del Mundial. El gol de la orejita y la estupidez de su dirigencia al hacer ese reclamo. Que favoreció finalmente al muerto. Al muerto. Al muerto de Gareca. El muerto llegó al Mundial. Y ahora hay equipo. Hay equipo. Perú todo lo que tiene es equipo. Perú tiene equipo. Nada más. Perú no tiene individualidades. No tiene nada. El nivel de Perú es la Liga Mexicana. Ahí está Perú. Pero tiene equipo. Perú lo que tiene es equipo. Tiene un equipo que participa en la Liga Mexicana. Cosa curiosa. El nivel de Perú es la Liga Mexicana. Y así pretende llegar a Qatar 2022. Y lo más probable es que tenga opciones. Porque tiene equipo. Tiene equipo. Así se quedó Chile. Chile se queda en el minuto 30-31 del segundo tiempo jugando contra Perú. En el Nacional de Chile. 11 de octubre. 11 de octubre del 2000. 11 de octubre del 2016. Ese día se queda Chile. Fuera del Mundial. Jugando contra Perú. Con su rival. Por antonomasia. Como el único clásico que tiene. Como el único clásico que tiene. Ese día se queda Chile. A pesar del triunfo. A pesar del triunfo. Ese día. A pesar de la situación soberbia de Vidal. Que es para aplaudirla. Soberbia, soberbia, soberbia. Un monstruoso Vidal. Ese día. Con el golazo de flores. Golazo, golazo. Por el amor de Dios. Ese gol es perfecto. 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 Ese gol solamente lo podría hacer Maradona, Messi. Perfecto. Perfecto. Conti de Italia. Conti de Italia. Cueto de Perú. Un golazo, un golazo. Un golazo, un golazo. Un golazo. A partir de ese gol, Chile se queda a su Mundial. Santiago. 11 de octubre del 2016. Yo soy Miguel. Siempre para mi Oscar. Desde acá, desde South Beach, Florida. Ya regreso. Hay mucho que hablar de fútbol, loco. Hay mucho que hablar. Hay partidos que... Los quiero comentar. Muy buenos partidos. Muy buenos partidos. Ya regreso. Yo soy Miguel. Chao, chao. Adiós.